El Golden Magnae de BTS y Jung, Skook, a menudo aparece en prestigiosas revistas de todo el mundo debido a su increíble talento, popularidad e innegables encantos. David Yisou, el periódico callejero de mayor circulación en el mundo, fue fundado en 1991 y se publica en cuatro continentes. Es una de las empresas líderes del Reino Unido y ayuda a las personas sin hogar. ¿Qué es la revista? En el año 67 de enero de 2022, ha aparecido las dos primeras páginas de la revista por encabezar la encuesta de Best Model Idol. Los fanáticos celebraron la aparición de Jung, Skook en la revista superando las tendencias mundiales en Twitter con Biggie y su model JUNGKOK. Almohadilla Golden Visual Jung, Skook, también fue tendencia en Twitter. Mientras tanto, ambas palabras clave continuaron siendo tendencia en varios países mostrando su popularidad. Anteriormente, Forbes Corea también presentó a Jung, Skook en su edición de noviembre de 2021 como su mejor ídolo. Alimentación de radio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!